Me parece que necesito ya, estoy en un momento de mi vida que necesito usar mi voz, ¿no? Saber que por algo tengo a la gente que me acompaña, que me sigue en las redes, que le gustan las cosas que hago Y bueno, hay que usar esta voz para algo también, aparte de hacer lo que uno le gusta, en mi caso cantar, actuar y demás Entonces, yo me dediqué específicamente a likear, de hecho en esa publicación que fue en realidad una donde recibí todo el hate y los comentarios negativos Me dediqué exclusivamente a likear, a darle me gusta a los comentarios lindos y a los negativos los ignoré totalmente Pero me quedé con esa cosa de, tenemos que hablar de esto, no puede seguir pasando, ¿no? Laurita, ¿cómo te va? Yo te conozco desde que venía con tu papá Pero obvio, Lau, hermosos recuerdos ¿Cómo te va, mi amor? Te tuve el honor de participar en un capítulo de Patito Yo también fui una directora, fui una directora en Patito, imagínate Pero a lo que voy, Lauri, es que pensaba que cuando vos triunfaste en Italia, gracias a Patito, te pudiste quedar a vivir ahí ¿Cómo Argentina, en ese sentido, es mucho más cruel que otros países? La verdad, esto hay que decirlo Este país, mucho, mucho más cruel No respeta sus figuras, no respeta sus figuras Cosa que siempre se dice que hay países Y no tiene, y este tema de los haters es particularmente gravísimo Y el tema de la estética, hay un mambo acá Argentina es el segundo país del mundo con más casos de problemas de alimentación Bueno, tiene más insatisfacción Anorexias y bulimia, te puede Japón O sea, realmente es un tema de educación No sé si te pasa en otros lugares, a eso voy, Lauri Sí, es terrible Es verdad, es verdad Siento que, bueno, cada país tiene su cultura Su historia, sus raíces Creo que en Argentina venimos de todos lados, ¿no? Venimos los que somos nietos de inmigrantes Hay mucho odio Hay mucha gente de, lo lindo también del país Que somos de muchas culturas diferentes Pero es verdad que sí es un país donde está más abierto a la crítica Puede ser, no conozco el resto de los países tanto Pero acá es como fuerte Igual como fue, Lauri Porque vos eras una, estabas comenzando tu adolescencia cuando hiciste Patito Imagino que ahí las críticas pesan muchísimo más Y dañan la autoestima Pero no había redes Me imagino que habrá sido difícil también crecer siendo un adolescente Que empezaba a vivir la vida desde un lugar con muchísima exposición ¿Y cómo fue eso? Totalmente El tema es que ya de por sí era difícil trabajar en un ambiente para adultos Porque bueno, todo trabajo es para adultos básicamente No solo el expuesto y el artístico Ya de por sí que era difícil esa exposición Obviamente después tener que lidiar con la agresividad de los comentarios No estaban las redes como creo que decía Lau recién No sé qué hubiera sido de mi vida Si hubieran existido las redes sociales en la época de Patito Yo creo que sería una persona totalmente diferente No sé si estaría acá hoy parada Digo, fue tan fuerte sin redes sociales No sé cómo sería, ¿no? Con más comentarios Entonces, también yo pienso y digo Si no podemos cambiar los comentarios de la gente Y la maldad que tiene la gente En el corto plazo tratemos de hablar Para que en el largo plazo La gente empiece a reflexionar y movilizarse Y modificarse Pero si podemos cambiar como nosotros nos tratamos a nosotros mismos Creo que es la única solución que aparte tenemos Y eso te agarra bien plantada, perdón Porque estás bien vos, Laura Y porque no estás pendiente de la validación de la mirada ajena Pero a otra persona la puede destruir De hecho, hace un rato hablábamos lo que pasa con Tini Que le dicen un montón de cosas Sí, total Y aparte yo pensaba que no solo a la gente expuesta le pasa Sino a las personas que tienen una vida cotidiana Más que normal Sin exposición Siempre tenés la familia O tenés el tío O el abuelo O el padre O la madre Que siempre te están o criticando O ven tu peso O te critican por tu sexualidad O por lo que sea siempre te están criticando Es la frustración del otro Las redes Es la frustración del otro Y detrás de ser un anónimo Viste, pongo escribo En un Twitter Te mando todo el veneno Es más doloroso cuando es alguien de tu círculo íntimo Como lo decía recién Lau O sea, tu mamá A ver Está más gordita la abuela Está más gordita, ¿no? Ay, ese color de pelo no te queda bien Eso lo hemos vivido todos Lo que pasa es que ahora lo vivís encima con todas las redes sociales Lau, cuando escuchaba tu posteo Y lo vi en estos días Me quedó una frase que dijiste sobre el final Que decía Los comentarios feos no te definen A mí me gustaría agregar Que los comentarios Ajenos No te definen Ni los buenos Ni los malos No nos tienen que definir los comentarios La mirada del otro Y ahí es donde tenemos que hacer hincapié Vos recién lo decías De qué manera podemos fortalecernos ¿No? Para que la mirada del otro No nos defina Es difícil Estoy de acuerdo con vos Ningún comentario nos define Solo nos define Cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos Como somos nuestro hogar Por el resto de nuestras vidas Vamos a estar siempre con nosotros Es muy complejo Y también opino Que si bien yo tuve La suerte de la vida De poder ir a terapia Claro Y poder pagar mis sesiones de terapia Hay gente que no lo puede hacer Ni tampoco puede acceder De una manera más económica Ni mucho menos Pero sí capaz podemos crear Un círculo De concientización Alrededor de esto Ojalá esto traiga Muchas voces más Y también me parece Que la gente debe empezar A comprender Que hay ciertos Parámetros culturales Sobre la belleza O estándares Que no aplican A todo el mundo Y que hay algo Que tiene que ver Con la identidad personal Cuando vos hablás De las botas Que a vos te gustan Porque viste Que te dicen A mí el otro día Con el pantalón Me dice Ese pantalón No se favorece ¿Quién te preguntó Primero? ¿Quién te preguntó? Y si me lo puse Porque me encanta Entonces Quizás vos podés creer Que a mí no me favorezca Es tu pensamiento No me interesa A vos te gustan Esas botas cortas Porque te acortan La piel lo que fuere No me interesa ¿Entendés? Es algo que tiene que ver Con un gusto Obviamente que en la moda Quizás a veces dicen Bueno Es ciertas cosas Te estilizan Bueno No me interesa No sé Fijarme en esos parámetros Sino que es lo que a mí Me hacen sentir bien O cómoda Como vos lo decís Y lo expresás muy bien Y eso me parece Que es algo que la gente Debe empezar a entender Claro Totalmente Hay cosas que a nosotros Nos gusta usar Y si bien hay gente Capaz estudió Y te puede ayudar A decirte Este color Te queda mejor Esto Este corte Entiendo que hay gente Preparada para eso Porque también está buenísimo Cada persona se dedica A lo que quiere Siempre y cuando uno También después desea Se puede someter También a decir Quiero someter Mi imagen a esto Claro Tal cual Laura ¿No pensaste Capaz que lo hiciste Y la verdad que no lo sé En anular los comentarios Digamos De sus publicaciones No 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 A ver Si uno lo piensa Lo piensa Pero no lo hago después Porque son parte Yo no quiero ocultar Quiero que la verdad Esté a la vista No tienes por qué Agarrirte No significa que lo ocultes Pero vos respondés La otra Porque yo por ejemplo A mí a veces me agarra Rayada y respondo Sí, yo también Ah, sí ¿Viste? Claro Yo también Para descalcarte un poco No, no, no Soy educada Soy educada Algún adoctrinamiento Que hacer Pero a ver No Y me terminan pidiendo Disculpa Porque me parece Que también esto es enseñar O sea Es un cuestión Es un tema de educación A mí no se me hubiera Con la edad que tengo No se me hubiera ocurrido nunca A mí me ocurriría decir Ah, esto, lo otro Porque buscar un Instagram Para decirle Y escribirle a alguien Algo que se le haga sentir mal No lo hago Claro, es orir Lastimar No, está bien Pero eso es Es la crueldad Pero a veces lo sé Un poquitito acá